¡Ah, cuñado! Creo que lo pensaste muy bien. Ha sido una tarde muy linda. Deberíamos repetirlo. Sí, está bien. Lo haremos cuando tengamos el tiempo. Este es el inicio. Vaya, me encanta la idea. Sí, nos encantaría, pero no podemos llegar tarde. Nuestra madre en lo que sería. Ah, tienes razón. No provoquen a mi suegra. Mamá solo se molesta contigo, Kurtulus. Está bien, mi Nulu. Está bien. Sé que algún día voy a contentarla. Te lo prometo. Oigan, pero yo no soy muy habilidoso. Necesito de su ayuda. No puedo más. Al menos abrazarla me bastaría, pero ¿cómo lo haré? Necesito una excusa. Oigan, lo siento, pero tengo que ir al baño. Está bien. Abajo a la izquierda. La puerta a la izquierda. Abajo a la izquierda, puerta a la izquierda. ¿Necesitas ayuda, Samet? No, no, no. No te preocupes. Yo lo encontraré. Ahora, hay que encontrar el fusible. Si lo hago, el resto es fácil. ¡Ah! ¡Ya lo veo! Calma, mi Nunu. Sé que vas a sentirte segura cuando estés en mis brazos. Tranquila. Hermano. Está bien. Calma. Es normal en estas zonas rurales. La electricidad va y viene. Ahora voy a bajar. Veré a Kurtulus y revisaré el fusible. ¿De acuerdo? Samet, mira, hay velas de aquel lado. Solo enciéndelas y déjalas aquí. Date prisa. Está bien, yo me encargo. Debes tranquilizarte, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo. Bien. Hermana, tranquilízate. No lo muerdas. ¿Por qué haces esto? Estoy nerviosa. Tengo mucho miedo. Hermana, pronto volverá la electricidad. Esperemos un poco. Cálmate. Estamos todas juntas. Cálmate. Cuñado, ¿qué fue lo que pasó? De repente se apagó todo. Se acortó la electricidad. Eso pasa en esta zona. Vine a ver cómo estabas, Curtulus. Toma una. Vamos a revisar el fusible. Ah, no, amigo, tranquilo. Puedo hacerlo solo. Sé de electricidad y esas cosas. Las chicas deben estar allá solas y asustadas. Dime dónde está la caja de interruptores. Y yo lo arreglaré en dos minutos. Si tú dices, mira, primero vas allá abajo. Y cuando bajes, vas a la derecha. Justo sobre la puerta, a la derecha. Ah, está bien, entiendo. Yo lo voy a arreglar. No dejes solas a las chicas, por favor. Anda, ten mucho cuidado. Está bien, claro. Yo lo arreglo. Anda, ve. Está bien, ya. Aquí están las velas. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Tiene miedo. Nargis, ¿cómo estás? Bien. Chicas, no sé por qué pasó esto, pero pronto habrá luz. Ah, cariño, ¿qué sucedió? Curtulus está allá abajo revisando el fusible. Dice que sabe, y yo le creí. Sí, estarás bien tranquila. Ay, tengo mucho miedo. No va a solucionar. Claro que sí, lo hará. Cuñado, revisé los interruptores y los fusibles, pero están bien o tienen desperfectos. Es tal como lo imaginé. Ajá. Se fue la electricidad. Pero volverá. ¡Ah! ¡Cúrtelo! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Mira, ven, acércate aquí. Siéntate un momento, ven. Anda. Nargis, ¿te quieres sentar conmigo? Aquí estoy, cariño. Respira. No necesitas esto. Lo siento, es que a mi esposa le teme un poco la oscuridad. Podemos irnos si quieren. No, Nur. No tenemos que irnos. Lo tenemos resuelto. Aquí estoy, alabrase. Está salvo, tranquilo. Bien, de acuerdo. Tendremos electricidad. Ajá. ¿Quieres algo, mi amor? No, muchas gracias. No tenemos miedo. Nargis. Está bien, Unu. Con permiso. Voy a cambiarme la camisa. Yo también voy. Lo lamento mucho, Nur. Mis manos están pegajosas. De mujer. De acuerdo. Toma. Muchas gracias, Unu. Está molesto conmigo. Eso es. Mejor vayan a cambiarse, vamos. No sean tan miedosos, Nargis. Hizo así. Fue un perro. Lo reconozco. No tengas miedo, Nunu. Nargis, ¿aún sientes miedo? No. Ven. ¿Qué tal si bailamos? Bailemos un poco. Baila. Lai, Lai. Olvídalo. Sí, exacto. Déjame ver. Va a arruinarla. Me la voy a quitar. Espera. Está bien. No te extrañé, Lale. Ay, ¿qué te pasa, Onur? Aquí están mis hermanas. Mira. Está bien. No te hice nada. Solo un beso. Ay, juro que me voy a desmayar. Me tiemblan las rodillas. No. Estoy completamente enamorada de él. ¿Sabes qué tan rápido late tu corazón? Así es. Es porque tengo dos. No es eso. Es solo el tuyo. El mío también está así. Ah. Así es. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Tranquilízate. Ay, ya no insistas. Vamos con los demás. Cámbiate tu camisa. Sí, está bien. Ay, yo que estoy hormonal, Onur. Contrólate. No puedo poner más límites. La próxima vez no lo voy a lograr. Estoy listo. Ah, muy bien. No está bien. Date prisa. Déjame cerrar la puerta. Espera. Rápido. Pelinsu. ¿Cómo estás, hija? Estoy bien, mamá. Bien. ¿Qué hiciste en la empresa? Onur quiere que me quede un poco, madre, a terminar este proyecto. No puede darme responsabilidades porque Lale lo está presionando. Suficiente, hija. Hoy es el fin. Tu relación con Onur acabó. Usa tu energía para algo más. ¿Qué estás insinuando, mamá? ¿Que busque a otro chico? No, yo no quise decir eso. Pero tienes que seguir adelante. No te olvides de tu familia. Ah, cierto. Tengo un padre, ¿no es verdad? ¿Y dónde está mi supuesto padre cuando su hija está mal? Pelinsu, tengo que decirte algo, hija. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estamos separados. ¿Qué? ¿Cuándo sucedió? Hablamos cuando fue a prisión y hace unos meses nos separamos. ¿Y por qué me dices esto hasta ahora, mamá? Dime, ¿qué otra cosa mala puede pasar en mi estúpida vida? ¿Quién más podrá hacerme daño? Yo estoy herida, pero nos cansamos y tú también lo estás haciendo. Te ruego que pares, Pelinsu. No te preocupes por mí, ¿oíste? Olvídame. Porque tarde o temprano Onur se casará conmigo. Hija, deja de gritar. Eso no pasará. Cuando eso suceda, te vas a disculpar. ¿Me estás ocultando algo? No, no te oculto nada. Pero siempre obtengo lo que quiero y de nuevo lo haré. Onur será mío y eso es todo. Pelinsu, me estás asustando. Mira, por favor, no hagas cosas que no podrás controlar, Pelinsu. Por favor. Otra vez está con ella. Gildiz, por favor, no empieces. Que no empiece, Fikret. Oye, es imposible que Onur sea feliz de esa manera. No lo logrará con Lale. ¿Olvidaste lo que pasó con Osgué? No me escuchó en ese entonces y tampoco ahora. Y a mi hijo será el que le dolerá más todo esto. Gildiz, mira. Onur era muy joven en ese entonces. Era inmaduro, ¿está bien? Cometió algunos errores. Tomó malas decisiones. Pero esta vez, te juro, no actuará con su corazón. Va a utilizar el cerebro. De verdad espero que lo use, Fikret. Jalú me está llamando. Hola, hermano. Bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Ah, ¿entonces me entras a la boda? Ay, me alegro. ¿Cómo que si puedes quedarte aquí? Eso ni se pregunta. Tú siempre eres bienvenido. Fikret estará muy feliz también, tranquilo. Y Onur, cariño. ¿Tolga vendrá también contigo, hermano? Ah, no puede venir. Te esperamos. Ay, te extraño mucho. Tengo tantas ganas de verte, querido hermano. Adiós. Mi hermano vendrá. Qué bueno. Pero ya no quiero comer. Por favor, Fikret. Sé amable. Por favor. Señor Gildirim. A ti no te importé tanto como me importaron a mí estos papeles y cartas. ¿No es así? ¿Qué era lo único que te pedía? Que me quisieras, que me protegieras. ¿Y qué hiciste? Me dejaste sola con mis hijas. Pero no, no voy a perdonarte. Ya lo pensé. Es así, no te pienso más. Así que decidí que los voy a romper. Eso haré. Songul, te puedes hacerlo. Tú puedes, Songul. Anda, rómpelo. Eres mi flor. Eres mi rosa hermosa. Sé lo que está escrito sin tener que ver lo que hay en el interior. ¡Qué horror! Mi flor. Mi rosa. ¡Maldito! Y amanecer. Y atardecer. ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Eso es. ¡Ay! Siento un gran alivio. ¡Ay! ¿Por qué? No quise hacer esto antes. ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡Ay! Voy a ponerlas aquí. ¡Oh! Aquí está. ¡Ay! Vamos, no dejaré evidencias. No deben ver este desastre. ¿Está todo bien, amigos? Esto es perfecto, cuñado. Genial. Entonces, si todo está bien, los invito a quedarse. Mañana podemos desayunar afuera y después de eso volvemos a Estambul. Sí, vamos a quedarnos. Hay aire fresco. También hay un buen oxígeno. Genial. Además, podemos desayunar todos juntos. Vamos a quedarnos. Opino lo mismo. ¿Cuándo nos volveremos a reunir? Además, hay una chimenea. Ah, es verdad. ¿Y mi madre estará de acuerdo con esto? ¿Lo creen? Es posible. Lale, es peligroso irnos a esta hora. Es cierto. Así no podemos conducir. Es muy peligroso. Ay, no. Ya vámonos, Lale. Está muy oscuro. Tengo miedo. Todavía no hay electricidad. Hace mucho tiempo que se cortó la luz. Eh, chicos, déjenme revisar. Sé mucho de electricidad. Voy a ver de nuevo si es el fusible. Tranquilos. Yo lo puedo resolver. Yo te acompaño para llevar las bolas. Sí, toma, Nunu. Tienes miedo. Sostén esto hasta que yo llegue. Voy a arreglar el fusible y regreso. Amigos, escuchen. Pronto habrá luz, pero si se sienten mejor, vuelvan a revisar. Vamos rápido. Yo puedo arreglarlo. Vamos, Ahmed. Vamos deprisa. Bien. ¿Están de acuerdo, hermanas? ¿Es buena decisión? Claro que sí, hermana. Oye, mírame. Que no se te acerque. Cuidado. Ay, hermana, como si quisiera. Ustedes duerman con sus hombres. Ay, claro, es mi esposo. Y mi prometido, el padre de mi hijo. Podemos dormir en la misma cama. No habrá malos entendidos, ¿verdad, hermanas? Digan algo. Ay, lo extrañé tanto. Tal vez lo ves, hermanas. Ya veremos. Él solo podrá tomar mi mano. No se preocupen por nosotros dos. Yo dormiré sola en el sofá. Ay, Lale. Esta es nuestra oportunidad. ¿Nos quedamos? Está bien, pero es su decisión final. Voy a llamarle. Hazlo, hazlo. Désenme suerte. Ay, anda. Mira, tengo que dejar atrás este terrible y maldito hábito. He estado aquí acostada durante demasiados años. Esta es mi cama. Ah, me acostaré como quiera. Oh, toda para mí. Ay, Jesús. ¿Quién es? ¿Hola? Hola, madre. Habla Lale. Ay, linda. Bien, gracias. ¿Y tú, qué tal está su cena? Ah, madre. Es un lugar hermoso. ¿Sabes dónde estamos? Onur tiene un rancho muy grande. Seguimos aquí. Eh, solo charlando. Está lejos de la ciudad, en una zona tranquila. Ay, qué bien. ¿Y cuándo van a regresar? Pregunta cuándo volveremos. Solo dile. ¿Cuándo volveremos? Escucha, ¿sabes qué dijo Onur? Eh, dijo que te llamará para pedirte que nos quedemos. Eh, y en la mañana pensamos desayunar afuera. Estaremos cómodas. Aquí se respira aire fresco. Y el lugar tiene grandes habitaciones. Eh, el lugar es muy grande. ¿Nos podemos quedar, madre? Ay, ¿qué te puedo decir, hija? Di que sí, por favor, di que sí. Y ellas están encantadas. Dicen que es como un hotel. Por favor, permítenos quedarnos. De acuerdo. Entonces, quédense. Hermana, Gulza, ¿qué hace? Pregúntale. Deja en paz a Gulza. Ah, ¿cómo está Gulza? Mi hermana quiere saber. ¿Está despierta? Ahora está durmiendo. No saco a sentarte. Descansen. Está bien, madre. Te mandamos besos. Descansa. Las quiero mucho. Cuídense. ¿Qué dijo esta dormida? Nos dio permiso. Nos quedaremos. Qué bien que quisiera. Pero les advierto, hermanas. Si se entera que Zamed y Kurtulú se quedaron, les juro que nos hará pedazos. Debería a nuestro fin. Hermano, es como estar en una película. Estoy de acuerdo con eso. Sabes qué estás haciendo, ¿verdad? Claro que sí, cuñado. Creo que hay un problema con el fusible, pero no se ve de afuera, Onur. Sostén esto un minuto. Cuñado, ten cuidado. No queremos accidentes. Oye, qué cobarde eres. Cálmate. Además, les dije que puedo reparar todo esto. Es obvio que la electricidad tiene alguna falla. Presten atención, cuñados. Este cable azul se une con el amarillo y no... ¿Estás bien? Sí, se arregló. Muy bien. Bravo. Estoy bien, estoy bien. En serio, no me pasó nada. Es solo un poco de electricidad, pero estoy bien, tranquilos. Oye, cuñado, ¿recuerdas que te estaba mostrando el cable azul? ¿No es verdad? No me di cuenta que era el que tenía corriente eléctrica. Lo ves, por eso te pregunté si sabías lo que hacías, pero... No, no, fue un descuido. Sabía lo que hacía. Qué locura. No hay un día que no tengas un problema. Lo sé, es que soy un hombre de oficios. Es algo normal. Esto es increíble, no lo puedo creer. En serio, esta es mi suerte. Fue a arreglar la electricidad y volvió electrocutado. Mi esposo iba a morir allá abajo sin despedirse. No, no, no. La electricidad y yo somos amigos. Solo fue un descuido. Creo que debo ir al jardín. Me siento un poco extraño. Debe ser por tanta electricidad dentro de mí. Amigo, voy a ayudar. No me toques, no me toques. Sigue pasando por mis penas. Vamos, llévalo afuera. Vamos, deprisa. Huele muy mal. Hagan que se pare en la tierra o algo. Ven. No, no, no. Yo estoy bien. Solo fue un poco de corriente. Cálmate. No te me acerques mucho. Se ve terrible con ese aspecto. Me gustan los feos, Lale. Loca. Betul, ¿qué haces? Hoy no, Sadi. Estoy ofendida. Pero te escribí un poema. ¿Hablas en serio? Así es. Sadi, estoy tan feliz. ¿Podrías leerlo, por favor? Busca siempre. Ganar en todo lo que puedes. Enfrentas los obstáculos y vences. Tienes un estilo tan particular y original. Una mentira tuya puede asustar. Lo siento, amada. Me equivoqué. Ay, yo... Yo... Me encantó, Sadi. Eres genial. ¿De verdad te gustó? Es tan... ¿Puedo mirarlo? Que sí me gustó. Me encantó. Me... Me encantó. Buscas en frentas. Tienes... Es que me describiste a la perfección, Sadi. Me conoces a la perfección. Mira, en especial una mentira tuya puede asustar. Ay, Sadi. Muchas gracias. Es un placer. Hoy no puede cuidar a nuestro bebé. ¿Cómo está? ¿Bien? Ah, bien. Y la mamá contenta. Espero que sea eterno, amor. Amor, quiero agradecerte lo que has hecho. ¿Por qué? Porque... Me consientes y piensas en los que quiero. Siempre voy a hacerlo, Lale. Sabes que... Me preocupas mucho. Así que tu familia también me importa. Estoy feliz. Por fin se reconciliaron, cariño. Falta mi madre y ya. Tu madre es algo peligrosa. Yo le tenía mucho miedo. Sí, comprendo que así sea. Ella nos crió... Nos crió sola cuando mi papá se fue. Así que es como un hombre, ¿no crees? No es fácil criar sola a tres hijas, la entiendo. Respeto mucho a tu mamá. Gracias, amor. Pero hay una verdad, Lale. Kurtulúz es su yerno. Ya lleva mucho tiempo casado con tu hermana. Pero Osamed no. Lo que sea. Ambos hicimos mucho por ellos. Haremos lo que podamos, amor. Es hora de descansar. Está bien. De nuevo se aceleró tu corazón. Está bien, te lo confieso. Me emociona estar contigo. ¿Demasiado? Así es. Si quieres, podemos emocionarnos aún más. Ya basta. Espera. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres bailar conmigo? Arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. O gözler bana, bakmayacaksa, al canımı, öleyeyim. Yüzünü sakın dökme, üzülme, yüzüme bakma öyle. Arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. Gracias por ver el video. La última vez fue cuando dijiste que sí me quería casar contigo. Confiesa que estabas impresionada. Sí, lo confieso. Siento igual ahora, honor. Buenas noches. Buenas noches. Que duermas muy bien. ¿Tú no tienes sueño? No. Voy a mirarte durmiendo. No seas tonto, Samet. Es cierto, linda, pero me encanta verte. ¿Sabes que te extrañaba? No pienses en mí y duérmete, ¿quieres? Está bien, entonces hasta mañana. Dulces sueños. Nunu, no sabes cuándo te extrañaba, amor. Ay, no seas tonto, Cortuluz. ¿Por qué tonto? Han pasado meses, Nunu. Voy a volverme loco. Vamos, mi hermosa esposa. Date la vuelta para que te mire. Ay, también te extraño mucho, Cortuluz. Hablas en serio, linda, porque tus ojos brillaron al verme. Cortuluz, estás muy mal. ¿Qué te pasó, amor? ¿Qué sucede, Nunu? ¿Cortuluz? ¿Qué, Nunu? ¿Qué me pasa? Ay. Siento entomida la lengua como si estuviera algo. ¿Qué sucede? Me asustan, Nunu. ¿Qué ves? Ay, mírate. Bien. Nunu, mi cara. Está bien. Mi hermosa cara tiene ámora, Nunu. ¿Qué me pasa? Está bien, calma, sí, tranquilo. Inhala. Exhala. Algo me pasó, Nunu. Anda, ahora inhala. Exhala. Cortuluz, dime qué comiste. ¿Te picó algún insecto? ¿Bebiste algo? ¿Qué hiciste? No lo sé. Esa vez me hizo comer hongos de la mañana, Nunu. Se los dije, se los dije que no quería. Esa fue su idea. Ah, eso fue. Ese tonto. Yo se lo dije. Eso no me gusta. No como hongos. Él insistió y los puso en mi boca. Me obligó a comer. Cortuluz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Iremos al hospital. No, al hospital no. Estoy bien, al hospital. No temas. No estoy bien. Calma. No te preocupes, amor. No dejaré que te inyecten. ¿Por qué se me haría de las inyecciones? Para nada. Estoy bien. Calma. Tu luz, escucha. No seas ilógico. Tenemos que ir de una vez. Camina. ¿Sabes qué, Nunu? Creo que debemos ir al hospital. Mis ojos están cerrando. Veo una luz blanca. Algo está pasando. ¿Nos podemos ir ya? Camina. Camina. Es como una maldición. Llegamos. ¿Qué noche? ¿Por qué no podemos tener un día simple y ordinario? Además, me siento muy mal. Perdona, arruiné su noche, Lale. No digas eso, hermana. Él está bien, es lo que importa. Además, ¿cómo íbamos a saber que él es alérgico a los hongos? Le salvaron la vida a mi cuñado. Chicas, ¿qué le diremos a mamá? No lo sé. ¿Qué cambiamos de parecer? Eso es. Ah, exacto. No hay que decírselo ahora. Vamos a las camas en silencio. Mañana le decimos. Bien, subamos. Anda, vamos. Quítate los zapatos. Eso, vamos, rápido. Bien. Estaba cansada. Me las llevo. Ya voy, esperen. Esperen. ¡Oh, Lale! ¡Ay, mi amor! ¿Cuándo llegaste? Buenos días, madre. Buen día. Es que al final pensamos que no sería tan cómodo dormir allá. Hicieron lo mejor, ¿estás de acuerdo? Yo iba a decirles, pero no quería intervenir. ¿Y no dormiste, mi amor? No pude, madre. Lale, pasó algo, ¿verdad? ¿Qué fue? No pasó nada. Solo me siento de maravilla. Sigo intentando encontrar un problema contigo. Ay, ay, qué bueno. Ay, 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 estoy feliz. Me alegra tanto. Madre, ¿qué es? Es basura. Lale, son desperdicios. ¿Basura? ¿Son las cartas que papá te envió? Las rompiste. Sí, sí, es que quise hacerlo, hija. ¿Qué ocurrió? ¿Lo que ves? ¿Qué me pasó? ¿Qué no ha pasado, hija? Dime. ¿Por qué sufro por una persona que no me ha llamado en más de 10 años? Por alguien que no sé si sigue vivo, cariño. Por ahí dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Es un dicho famoso y bueno, es muy cierto. ¿Crees que él merece a alguien tan buena como yo? Además, no quiero vivir de recuerdos. Yo creo que no tiene caso guardarlas. Mi padre te hizo mucho daño, ¿no es así, madre? Tenemos tanto que agradecerte. No, no es eso, mi amor. Solo con verlas felices y tranquilas me siento bien con lo que hice de mi vida. Tranquilízate, porque con eso los dolores irán poco a poco. Lo único que deseo es ser tan buena como tu madre. Oh, basta, corazón, no digas eso. Ay, mi rebelde. Por favor, no iremos tan temprano. Tú serás una gran madre para ese niño. Tranquila, de eso no tengo dudas. Ojalá. Pero, ¿qué tal te sientes ahora? Ay, no sé cómo, es tan raro. Yo no tomé vitaminas ni nada, pero me siento muy fresca, como si fuera más fuerte y valiente. Estoy muy bien. Oh, me deshice de mis cargas y no perdí un solo kilo, hija. Está bien, sigue así de motivada. Está bien, saldremos adelante. Claro que sí. Lo superarás. Voy a superarlo. Lánzalas. ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Ireco a la cabeza! ¡Es este! ¡Bien hecho! Abuela, qué linda sorpresa. Bienvenida. Hola, hijo. Oye, te extrañé. Y ya que tú no vas a verme, pensé en venir yo, hijo. Abuela, tienes todo el derecho de decir eso. He estado ocupado, discúlpame. Claro, está bien. Y Lale, ¿cómo está? Está bien. Por lo que veo, hijo, ustedes están muy bien, ¿verdad? Sí, por fortuna sí es. Me alegra mucho que hayas venido a casa, abuela. Honor, extraño mucho a Lale. Anda, ve por ella. Vamos, hijo. Está bien, es buena idea. Ha preguntado por ti y también te extraña. En realidad, mi hermano va a llegar pronto. No sé, quizás no es buena idea, hijo. ¿Qué dices? ¿Mi tío Haluk vendrá? Sí, así es. Bueno, creo que... Lale se debe presentar con él. Serife, ya tienes listo todo lo que te pedí, ¿verdad? Quiero recibir a mi hermano tal y como se merece. No permite un error. Todo está listo, señora, no se preocupe. Te lo agradezco. Te escucho, Serife. Me estiro y también te estoy escuchando. La llamo para darle las noticias recientes de esta casa, señora Betul. No sé si esto le importa, pero... El señor Haluk, hermano de Yildiz, va a llegar el día de hoy. ¿Qué? Ay, el hermano Haluk. Por favor. Ay, Serife, ¿por qué? Son noticias malas. Esa mujer va a atacarme. ¿Qué? ¿Dijiste que Haluk viene? Genial. Muy buena noticia. Serife, Serife, esta es una linda mañana. Señora Betul, ya no la entiendo. Ay, no. No, Serife, no. Espera, Serife, un minuto. Comienzan a llegar ideas. Las observo desde mi sitio y las valoro en este justo momento. Está bien, hágalo. Es todo lo que quería decirle. Ahora voy a colgar para que piense mejor en sus planes malvados, señora. Cuelga, Serife, cuelga. Colgaré, señora Betul. Dilo más fuerte para que todos te escuchen, Serife. Quieres que todos se enteren. ¡Sadi! ¡Sadi! ¿Me estás escuchando? Quítate eso, tú no te escuchas. ¡Sadi! ¡Sadi! ¿Quién viene? ¿Quién viene de visita? ¿Quién? ¿Quién viene, Betul? Haluk, mi amor. ¡Ah! ¡En serio! ¡Qué gusto! Ya lo extrañaba. También me alegré mucho, Sadi. Estoy tan feliz que no puedo creerlo. No estoy volando solamente porque no tengo alas, Sadi. ¿Por qué estás tan feliz? ¿No te agrada Haluk, Betul? Aún no lo ves, ¿verdad, Sadi? No lo veo, Betul. Solo tú puedes ver desde esa ventana de aquí. Es tuya. Cuando miro aquí, no veo nada. Escucha bien, Sadi. Obsérvame. Déjame explicarte el cuadro completo. Sadi, una cosa. ¿Por qué no me agrada Haluk? Ah, bueno, creo que no puedo decir el por qué, Betul. Está bien, entonces voy a decirte, Sadi. ¿Por qué siempre me critica porque vengo de una familia de clase baja? ¿Por qué siempre expone que soy ignorante? ¿Por qué siempre me insulta por crear problemas o sobresalir? ¿Siempre que puede me insulta? Y si a mí me insulta de esa forma tan fea, ¿qué haría él al ver a Lali y a toda su familia, Sadi? Ah, espera un minuto, linda. Ellos no son como tú. Con mi ayuda lo serán. Así que hablarás mal de Lali con Haluk, Betul. Ay, deja de decir tantas tonterías, Sadi. ¿Puedes mirarme, por favor? Anda, ¿me crees tan tonta? Nunca lo haría de esa forma porque eso sería muy obvio. Digamos, ¿qué haré que luzcan diferentes? Ah, tú no puedes ser tan mala, Betul. Claro que puedo, Sadi. Sí puedo. La boda es este fin de semana y puedo ser todo lo mala que quieras para evitar que eso pase. Ay, me distraes. No termine mis ejercicios de pilates. Detéla, por favor. Samet me mandó un mensaje, quiere que nos veamos. El mío llamó en la mañana y quiere que llevemos a Gulza al parque. ¿Y cómo se siente? Sí lo está. Hermana, ayer tuve que reprimir la risa. Te miento. Chicas, me encanta escucharlas reír. Cuéntenme, ¿qué pasó? Ah, es que Lale nos mostró un video gracioso. Ay, déjame ver. Me encantan los videos. Sí, fue muy gracioso. Ese perro de gato. Déjame ver. Es, ah, es algo que no puedo ver. Está bien. Olvídalo, cariño. Tranquila. Ay, ¿qué quieres decir? Ah, entonces, ¿por qué no me dejas ver ese video, hija? Anda, muéstramelo. Esos videos me hacen reír mucho. Está bien, te lo iba a mostrar, pero mira, tengo una llamada, madre. Sí, amor. Provecho. Buen día, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Ahora estamos desayunando. Ah, buen provecho. Yo acabo de comer. Mi abuela está en la casa. Quiere verte, te extraña mucho. ¿Puedo ir por ti? ¿Qué dices? Eh, sí, gracias. Encantada. Paso por ti. Eh, mi tío vendrá de Estados Unidos. Tengo muchas ganas de que lo conozcas. Ah, está bien, solo me voy a cambiar. De acuerdo. Ya voy a salir por ti, amor. Enséñamelo. Eh, Onur dice que ya viene. Ay, no importa, Cho. Deja tu teléfono. Ay, madre, no puedo. Tengo que cambiarme. Ay, me intrigaste con ese video. Es tu culpa. Claro, huye. Oigan, chicas, ahora podemos hablar tranquilas. Eh, recuerdan que compramos un regalo de bodas para Lale. La verdad es que nunca me sentí bien con esa compra, ¿entienden? Ahora que tenemos el dinero del hospital, creo que deberíamos ir a comprarle un regalo apropiado para ella. ¿Qué piensan de eso, hijas? Mamá, es muy buena idea. O sea, a mí tampoco me gustaba el otro. Muy bien pensado, mamá. Creo que es una buena idea. Afortunadamente, el pago del hospital cayó justo a tiempo. Ay, por fin. Pero no podemos comprarlo de cualquier tienda. Tiene que ser una que sea muy fina. Ah, escuchen. Vamos a la joyería. ¿Por qué no lo compras ahí, mamá? Oh, lo haremos. Lo compraremos en la joyería. No nos vamos a limitar. Está bien. Miren, cuando se vaya, nos preparamos y nos vamos. ¿De acuerdo? Eh, mamá, pero yo prometí a Gulza que la llevaría al parque. ¿Con corto luz, hija? Sí, abuela. Papá me llevará al parque. Qué bueno. ¿Y tú? ¿Podemos ir juntas? Mamá, me encantaría, pero lo siento. Ya hice planes con mis amigas. Entiendo, me encantaría. Y me quedo sola. Bueno. Bien, comienza el día. ¿Qué hacemos, bebé? ¿Qué quieres? Primero quiero hacer algunas compras para los bebés. Está bien. Y luego comemos. Y después iremos al cine. Está bien. Y después volvemos a comer. Ay, escucha. Salgamos, pero comamos también. ¿Está bien? Está bien. ¿Quieres comer? Me aclaraste bien el panorama. Vamos. Ay, qué alegría. Hay tiempo. Ah, mujer, ¿volviste? ¿A quién le hablas? Ah, perdone. Me emociono y por eso me vuelvo informal. No se ofenda. Están juntos. Por eso me alegré. Nunu y yo también volvimos. ¿En serio? ¿Ya te perdonó? Ah, ¿de verdad regresaron? Entonces ya van a vivir juntos. Ah, bueno, mira, nosotros queremos. Pero el casero nos está cobrando todo. Tenemos muchas deudas. Así que no sé. Tenías dinero. Tenías dinero. Eso supe yo. Págale al casero con tu ahorro. Ah, Errol, mira, tenía dinero, pero ya no tengo. Se esfumó. Ay, que era mucho dinero. Ay, demasiado. Lo gastaste en un instante. ¿Cómo se fue? ¿De repente? Ah, ahora que Nunu y yo estamos juntos, ya todo estará bien. Tal vez eres buen jefe y quieras pagarme por adelantado. Claro. Eso ni lo pienses. Gastas más dinero del que puedes. Olvídate de eso. Ya adelanto. ¿Por qué lo pides? Esas chicas son mi familia. Si tienes deudas, Errol va a pagarlo todo. Nosotros te ayudaremos. ¿De verdad? Claro. ¿En serio? En serio. ¿Vas a ponerte en mi contra? Jamás. Nosotros vamos a pagar. Está bien, entonces van a tener una buena recompensa. Los llevaré a donde quieran ir hoy. Y de ahí continuaré mi camino, a pesar de que es domingo. Les haré ese favor como agradecimiento. No, no, gracias. Pero nosotros no necesitamos que nos hagas favores. Danos las llaves y nosotros nos iremos. Haz tus cosas. Es domingo. Pero yo no tengo las llaves, Errol. Espero que esas llaves estén en el auto o colgadas, porque si no estás muerto, Kurtulú, es muerto. Voy a pagar tu deuda y sigues siendo un inútil. ¿No entiendes? Qué tonto. Está bien, entonces váyanse. Si quieren, yo voy. Amigo, un favor, ¿pueden dejarme la parada de autobuses?